Bueno, pues ahí les voy el anuncio número 2, que me llegó de parte de YouTube, una placa por mis 100,000 primeros suscriptores. Un poquito tarde, YouTube, porque en realidad ya somos medio millón de suscriptores. Ay, Dios mío, mis antenas de vinil, como siempre. Medio millón de suscriptores en mi canal de YouTube. Un poquito tarde, pero no importa, no importa. Más vale tarde que nunca. Y bueno, pues esto no podría ser posible sin ti, Pabli, mi hermano, hermano Pablo Portillo. Gracias, gracias, hermanito, por motivarme, por darme la idea, por producir estos videos, este canal, porque no es solo mío, tú lo sabes, es nuestro. Así que esto es un, pues un logro de ambos. Te quiero mucho, gracias siempre por tu apoyo y vamos por muchos, muchos, muchos más. Besos. Te quiero, Pabli. Gracias, gracias a todos, familia, por ser parte de mi canal, por esperar los videos, por no perdérselos. Y YouTube, gracias también por esta placa. Esto emociona mucho y te motiva a seguir haciendo más y más. Yo sé que estoy un poquito en recesión de videos, pero pronto les tengo nuevas sorpresas. Mua. 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 Gracias por ver el video